A pensar más con Rosamaría Palacios. Lo que ha pasado ayer demuestra, creo yo, en general, torpeza. O sea, no saber manejar una crisis. Es que justamente lo que queda... Y el responsable de esa crisis es el ministro Ceballos. Ah, por supuesto. Porque no puede salir a decirle al procurador nosotros no negociamos con corruptos. ¿Y qué cosa cree que está haciendo el procurador desde hace años? Negocia con corruptos. Que está haciendo el equipo especial y que están haciendo todo. Ya, pero por último, eso de la fiscalía no somos ejecutivos y el ejecutivo no negocia con corruptos. El procurador es parte del ejecutivo. Oye, algo que le podríamos regalar al señor Vicente Ceballos es un ejemplar de Caiga quien caiga, ¿no? El libro de José Ugas, en donde José Ugas cuenta, oye, negociaba con la pinche y pinche en su casa. Claro, tenías que hablar. Negociaba con Corrochano en la cárcel. Con quien te ponga por delante. O sea, es que hay que entender que para desarticular estos sistemas de banda, estos sistemas de organización criminal, es necesario que haya gente dispuesta a cantar y con eso reducir su pena. Pero para cantar tú tienes que dar algo a cambio, porque si no, no te canta. Claro, o sea, vamos a decirlo claro. O sea, Maldile Pinchi Pinchi conocía el manejo, el tejimaneje cotidiano de la caja oculta del servicio de inteligencia, sobre todo entre el 98 y el 2000, que fue la fase más brava de corrupción. Entonces, uno. Dos. Corrochano conocía todos los temas de presiones a narcotraficantes, presiones a empresarios, etc. Tres. El Grupo Colina. Varios de los miembros del Grupo Colina se acogieron a colaboración eficaz y gracias a eso tenemos hoy al señor Fujimori, donde reside. ¿No? Entonces, hay toda una serie de casos emblemáticos en los cuales resulta claro que tiene que emplearse ese tipo de mecanismos. No tendríamos los avances que tenemos hoy en los casos vinculados a Odebrecht y a OAS por los mecanismos de colaboración eficaz.